Saludos hermanos, celebramos hoy el jueves de la decimosexta semana del tiempo ordinario y continuamos escuchando el libro del éxodo, saltamos al capítulo 19. A los tres meses de salir de la tierra de Egipto, aquel día los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí, salieron de Refirín, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí, frente a la montaña. El Señor le dijo, voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar cuando yo hable contigo y te crean siempre. Y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. El Señor dijo a Moisés, vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para el tercer día, pues el tercer día descenderá el Señor sobre la montaña del Sinaí a la vista del pueblo. Al tercer día al amanecer hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio del fuego. Su humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña. Bueno, nos narra el libro del Éxodo esta manifestación de Dios en el Sinaí, que es el momento en el que Dios le va a otorgar a su pueblo la ley. Aquellos mandamientos escritos en tabla de piedra. Y es muy sugerente ver cómo se produce esto, la manera, el modo de hacer de Dios. Pues fijaros que el Señor, lo primero que dice a Moisés es que tiene que purificar al pueblo. Pues porque no puedo escuchar a Dios de verdad si no estoy purificado. Y aquí sale el signo de lavar la ropa, estar preparados, ¿verdad? Pues hay que lavar no solamente lo externo, sino el corazón. Esto lo dirá el apóstol San Pedro, que vuestro adorno no esté en el exterior, sino en el interior. En la incorruptibilidad de un alma dulce, esto es lo que es precioso para Dios. Entonces, para escuchar a Dios, tengo que limpiar el alma, tengo que dejarme limpiar el corazón. Y luego estar preparados, decía el Señor a Moisés, al tercer día. Porque al tercer día el Señor desciende a la vista del pueblo. Al tercer día, es una imagen de lo que será la resurrección del Señor. Al tercer día el Señor se levanta de la muerte. Y luego viene todo lo que acompaña la manifestación de Dios. El sonido fuerte de la trompeta, la densa nube en la montaña, como el pueblo se echa a temblar. En los truenos, en los lámpagos, que el sonar de la trompeta cada vez es más fuerte. El fuego, el humo, todo esto forma parte, son signos concretos de la manifestación de Dios. El Señor bajaba al Sinaí a la vista de todos, a través de estos signos. Y aquello fue impresionante, nube, tormentas, lámpagos. Todo es para revelar Dios su mensaje a Moisés, que es mediador entre Dios y su pueblo. Hay toda una trascendencia de Dios. Y San Agustín tiene un pasaje precioso, vamos, unas líneas preciosas comentando este texto. Dice, allí el pueblo se mantuvo en pie a distancia. Existe el temor, aún no el amor. En efecto, a tanto llegó su temor que llegaron a decir a Moisés, háblanos tú y no el Señor, no sea que muramos. Entonces dice San Agustín, Descendió, pues, según está escrito, Dios, al monte Sinaí, en el fuego, pero atemorizando al pueblo que se mantenía en pie a distancia, escribiendo con su dedo en la piedra, no en el corazón. En cambio, cuando vino el Espíritu Santo, los fieles estarán congregados en la unidad. No sólo no los aterrorizó en el monte Sino que entró en la casa. En efecto, de repente se produjo un estruendo procedente del cielo, como de un viento fuerte. A pesar del estruendo, nadie se asustó. Escuchaste el estruendo ya. Ve ahora el fuego y el ruido. Allí también había humo, mientras que aquí se trataba de un fuego sereno. Todo lo que Dios hace, prepara la futura manifestación de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos ayuda tanto a vivir preparados para poder encontrarnos cada día con el Señor que se nos manifiesta. Que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.